Este título viene a consecuencia de momentos por los que pasé hace aproximadamente dos años a la fecha, que tuve algunas pérdidas familiares y se da uno cuenta de que hay problemas, cosas que le molestan a uno, que le turban y que piensa que no tienen solución. Pero llega ese momento que se da uno cuenta de que pude haber hecho esto y pude haber hecho lo otro. Y es cuando esos sobresaltos lo hacen a uno reaccionar, pero ya las personas con las que pudieron arreglar los problemas, pues ya no existen, ¿verdad? Desgraciadamente pues ya se fueron. Y le dejan pues a uno un vacío. Y ese mismo vacío que lo hiere a uno, no se sentir mal, lo deprime. Ese mismo vacío lo va curando a uno con el tiempo. Pero las cosas se curan emocionalmente, pero el vacío llega a un momento en que ese vacío ya es tal, pues ya no, ya no existe las personas. Sí, las personas no tienen repuesto, ¿verdad? De solucionarlo. De ahí viene, viene esta exposición que se llama Sobresalto de ausencias, porque es la manera en que puedes exteriorizar eso que yo sentía, ya que desgraciadamente en ese año se me murieron ocho personas, entre papá, tíos, conocidos. Mucha gente. Sí, ajá. Y fue lo que me motivó a hacer eso a forma de, por consejo de amigos y con los que fuera una forma de sacar todo ese tipo de sentimientos o problemas que yo traía internamente. Y fue cuando la exposición, que se basa en que el miedo a ser juzgado, el miedo a no haber solucionado las cosas en su momento, el miedo al vacío que se tuvo, al vacío que se va a tener de aquí en adelante. Y aprovechando pues eso, se hizo la obra que se compone de aproximadamente 30 cuadros. 30 cuadros. En diferentes medidas, en diferentes técnicas como bolígrafo, acrílico, mixta, óleo, acuarela. Y son las obras que componen. Y no es nada más retrato, ¿verdad? No, no solo, no, no más es retrato o figura humana. Es también, hay algunos paisajes que es donde se nota más lo que es el vacío, ya que en algunos de ellos, por ejemplo, hay paisajes que tienen una silla. Una de las personas que fallecieron, pues es mi padre. Y él por lo general yo llegaba y lo encontré sentado en su silla, pues ahora la silla en esos paisajes hay un camino, pero esas sillas están vacías. Utilizo en varios cuadros animales como el perrito, porque pues el perrito es el que está siempre fiel a ella y la persona no está con algo con lo que yo me identifico. Ahora la silla está ahí y el perrito está solo en un lado. Y en otras pues es, mi mejor amiga también falleció ese año, pues también hay un cuadro que se llama La obra también basado en eso. Hay cuadros donde se ve, uno se llama Remordimiento y es una persona que está en varias mismas posiciones donde con el miedo de ser juzgado, donde está señalado también. Pero también así cosas que me turban, que me hacen, que me sobresalten, es el maltrato a los animales, también hay un cuadro referente a eso. Y pues esos son los temas más o menos. Ok. Que son temas como a veces, que los que a veces no queremos ahondar, ¿no? No queremos profundizar en ellos porque nos duelen o nos lastiman, nos recuerdan y volvemos a sufrir, ¿no? Aparte tenemos el miedo, como digo, a ser juzgados también por ese tipo de cosas que uno siente o que uno quiere dar uno miedo a expresarlas. Pero lo bueno que la pintura, como dicen, el arte ayuda a sanar. Y pues aquí una vez más al menos lo estoy comprobando en mí misma. Ajá. Y una persona que no, que no tiene la facilidad a lo mejor para expresarlo a través del arte, ¿cómo le podría hacer un consejo? A lo mejor ya, no tanto como terapeuta, sino como una persona que vivió, pues es que pérdida de ocho personas es demasiado. Sí, pues ahora sí que voy a seguir el consejo que yo tengo una compañera que es psicóloga en el Instituto Valladolid donde yo trabajo, que es la maestra de valores. Ella me decía, pues es que tú tienes que platicarlo, tienes que sacarlo de alguna u otra manera, a lo mejor a ti se te facilita con la pintura. Pero si no pudieras con eso, pues la mejor opción para empezar está tu mamá, tu familia, que es la que siempre te va a apoyar, va a estar contigo y qué mejor manera que platicándolo con ellos. A lo mejor estás compartiendo la pena que ellos mismos sienten, pero es una forma de ayudarse entre familia y entre dos y los sacan. Ese podría ser un consejo para ti. No guardárselo. Ajá. Poderlo exteriorizar de alguna manera, sí. Y entonces lo primero sería en este caso eliminar o tratar de vencer ese miedo a ser juzgado. Exacto. ¿Qué es el miedo a ser juzgado? Porque habla mucho de eso. El miedo a ser juzgado es a que lo señalen, bueno en mi caso es a que me señalen por qué estás haciendo esto, por qué tú vives así, por qué no hiciste algo que pudiste hacer en ese tiempo, que desgraciadamente solo uno sabe por qué hacer las cosas, ahora sí que como dicen, solo las ollas saben los hermosos de sus cabos, ¿verdad? Ajá. Pero yo digo que eso es, no viene el miedo a señalarlo, porque desgraciadamente no todos vivimos de la misma manera, cada cabeza es un mundo, cada quien tiene su propia forma de vivir. Ajá. Y pues son los míos que siempre tiene uno a ser juzgado que lo señalen o a lo mejor hasta perder amistades, tener empleo con la familia. Aunque para la pérdida nunca creo yo que estemos preparados totalmente. Eso es por un lado. Y por otro lado, en retrospectiva siempre nos vamos a dar cuenta de nuestros errores. Entonces es más fácil decir, ah no, es que debía haber hecho esto, pues sí, pero en ese momento el estar perturbado, dolido, adolorido, este, con miedo, no nos va a dejar ver claramente lo que pudimos haber hecho en un momento dado, ¿no? Sí, no sabemos de qué momento pudimos haber reaccionado y hasta después que lo pensamos, pero desgraciadamente, pues en este caso pues ya el, así como hicimos uno de los cuadros que es vacío total, pues ya no hay nada que hacer. Ya no. Ya no vamos a esperar que ese miedo vacío con el tiempo, pues se vaya, nos vaya ayudando a sanar las cosas. Así es. Sí, porque las personas pues ahí ya. A lo mejor las personas que creamos algún tipo de cosas, ya no más arte, a lo mejor cerámica, algún tipo de manualidad, pues terapia para sacar, para exteriorizar todo eso que sentimos, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos a lo mejor esa facilidad de hacer las cosas. Exactamente. Pero siempre yo creo que independientemente de que seamos buenos para hacer algo, lo importante es que la familia esté ahí. Sobre todo yo creo que en este caso, en mi caso, pues es mi mamá que es la que me sigue, mi mamá pues es la que me va a dar el mejor consejo, siempre va a estar al pendiente, aún sobre el sufrimiento que pueda tener y yo sé que primero van a estar nosotros sus hijos. Así es. Y de todos estos cuadros, son bastantes, ¿cuál podría decirse que fue el más significativo o el que usted dice, ay, este fue el que más me gustó? El que más me gustó a mí es el que da precisamente el título de la exposición, sobre saltos y de ausencias. En ese cuadro está precisamente, pues son mi mamá y un sobrino, un nieto, un nuevo miembro que tenemos en la familia que tiene apenas siete meses. Ahora sí que lo hicimos pasarlo, ¿verdad? Porque ahí se está reflejando mucho el miedo que tiene uno de estar solos, de hecho mi mamá carga ese bebé, pero está pensando mucho en mi hermana, de hecho hay fotos tiradas en el suelo, de recuerdos que ella tiene, pero la pintura también tiene como vidrios rotos, porque pues son los huecos, los sufrimientos que tiene en la vida que ya no se pueden sanar. Hay también unas plantas que le gustan a mi mamá, que algunas ya están un poco marchitas, porque pues ya el tiempo va pasando y son cosas que probablemente van a pasar algún día, ¿verdad? Se va a acabar esta planta. Y mi mamá pues ve una foto mientras está cargando al niño y hay muchas fotos tiradas en el suelo. Y otro cuadro muy significativo, pues es el que les platico donde está, es un bosque que hay un camino, se ven ciertas huesas, pero está una silla sola, porque de hecho este cuadro lo hice dos días después de que falleció mi papá. Pues fue rápido, ¿no? Porque a veces tarda uno en reaccionar ante la pérdida. Sí, como que fue muy feo el sentimiento, obvio, ¿verdad? Pues la pérdida es padre, pero como que le van a caer el 20 después. Y el cuadro pues sí me ayudó a exteriorizarlo, pero ya después de ver el cuadro ya terminado, ya se empiezan a abrir todos los sentimientos, todo. Y pues sí es algo muy difícil. Pero gracias a Dios con la obra, pues. Y con el apoyo de compañeros de trabajo también que hace esto, José Luis, ando, así, me platicaban, me apoyaban. Pues qué bueno, ¿no? Tengo amigos y familia muy unidos. Ok, pues muchas gracias. Hola, muy buenos días. Soy José Luis Noriega Nevarez, licenciado en Artes Visuales, perdón, Artes Plásticas, egresado de la Facultad de Bellas Artes. Los invito a mi exposición, mi quinta exposición individual que se llama de Sobresaltos de Ausencias, que va a ser aquí en el Centro Cultural Universitario Quintagameros a las 7.30, este jueves 25 de mayo. Espero que puedan venir y que les agradezco el trabajo que hicimos para ustedes.